Pero lo cierto es que Jesús se encarnó porque Dios es perfectamente justo Jesús se encarnó porque Él no puede pasar por alto nuestros pecados Por supuesto que Jesús se encarnó por amor Eso lo veremos en un momento Pero mis hermanos el amor de Dios no puede ser comprendido en toda su dimensión Hasta que no tomamos en cuenta que Dios decidió amar a lo que no era en absoluto digno de su amor Sino de su ira Tú y yo No éramos dignos de su amor Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros El pecado es tan natural para nosotros que nos resulta imposible entender Lo que significa para Dios amar a personas como tú y como yo Déjame ayudarte a entender esto mejor El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica Dedica mucho tiempo, esfuerzo y dinero para tratar de equipar a las fuerzas armadas Obviamente con el propósito de defender la nación Tanto de agresiones externas como de agresiones internas Ahora imagínate que sucedería si se descubriera que una división completa del ejército Ha estado usando todos los recursos que el gobierno norteamericano le ha provisto Para ayudar a Al-Qaeda a planificar un ataque letal contra los Estados Unidos Bueno seguramente todos los implicados en el complot serían juzgados por alta traición Serían castigados con la pena máxima Mis hermanos eso es exactamente lo que el hombre ha hecho con su hacedor Dios nos creó, Dios nos equipó para que nosotros pudiéramos vivir para su gloria Él nos dio una mente para pensar, para que nosotros podamos entender su palabra Para que nosotros podamos entender quien el es, lo que el ha hecho Dios nos dio un corazón para sentir, una voluntad para decidir, una boca para alabarle Pero el hombre ha corrompido esos dones, el hombre ha corrompido todas esas capacidades Usándolos para su propia gloria, usándolo para su propia agenda Para mostrar a todo el mundo la increíble persona que nosotros somos Vivimos para nuestra fama, no para su gloria Vivimos para nuestra honra, no para la suya Y saben lo que es eso mis hermanos, una terrible y blasfema traición El hombre es un traidor, el hombre es un transgresor Dice Pablo en Tito capítulo 2 versículo 14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Esa fue la buena noticia que los ángeles proclamaron aquella noche A los pastores que os han nacido hoy en la ciudad de David Un salvador Que es Cristo el Señor Él vino a salvarnos Porque estábamos perdidos Porque estábamos condenados Es por eso que al pensar en la Navidad Mis hermanos nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en Belén Nuestro foco de atención debe ser el Golgota En las afueras de Jerusalén El pesebre no es un fin en sí mismo Cuando Cristo se hizo hombre para morir en una cruz Para saldar la deuda que pecadores culpables tenemos con la justicia de Dios De manera mis hermanos que en ese nacimiento La justicia divina brilla en todo su esplendor Cuando vemos a ese bebé allí decimos Dios es justo Dios es justo, Dios es santo Él no puede pasar por alto el pecado Pero por el otro lado obviamente El nacimiento de Cristo es un despliegue extraordinario De la bondad, la compasión, la misericordia El amor de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Dios el Padre amó tanto al mundo Que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que él más ama Para salvar a ese mundo traidor Que amor Él entregó al Hijo de sus entrañas Si se puede decir de esa manera Para salvar a personas que lo odiaban Para salvar a personas que merecen ser condenadas Es tal la inmensidad del amor de Dios Que él pudo vencer su propia animadversión Hacia la pecaminosidad y rebeldía del mundo Y entregar lo que él más ama por ese mundo que lo aborrece De tal manera amó Dios al mundo Y de paso eso pone en evidencia la forma tan distorsionada Como el mundo celebra la Navidad Supuestamente estamos celebrando en estos días El nacimiento de aquel que vino al mundo Para redimirnos del pecado Para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia Recuerden glorificar a Dios y gozar de él Por siempre la Navidad nos recuerda que algo anda mal en el hombre Porque en vez de vivir para la gloria del Dios que nos creó Nosotros hemos decidido vivir para nosotros mismos La pregunta es ¿Cómo se supone que nosotros deberíamos celebrar ese evento A través del cual Dios vino a corregir ese mal? ¿Acaso no es cierto que la Navidad es uno de esos periodos del año En el que más claramente se apela a la codicia del hombre? En el que más se apela al egoísmo humano La gloria de Dios tiene muy poco que ver con esa celebración Y de hecho aún aquellos que critican el materialismo de la temporada navideña ¿Qué nos ofrecen a cambio? Que pasemos tiempo con la familia Que pensemos en los más desposeídos Y eso está bien Eso no está mal en sí mismo Pero ninguna de esas cosas Toca el nervio central del nacimiento de Cristo Ninguna de esas cosas Tan pronto nosotros ponemos al hombre en el medio del escenario Ya perdimos el foco Perdimos el foco porque nosotros no somos los protagonistas de esta historia El papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro bendito Dios Que creó todas las cosas para su gloria Así que si alguien te pregunta para qué vino Cristo al mundo Respóndele de inmediato Él vino para la gloria de Dios Él vino para hacer brillar como nunca antes La melodiosa armonía que sólo puede producir la combinación de la justicia y el amor de Dios Me encanta ese salmo que dice La justicia y la paz se besaron La justicia y la paz se besaron Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario Y eso nos lleva al segundo aspecto del nacimiento de Cristo Él vino al mundo Para la gloria de Dios Él vino al mundo Para traernos paz Por la buena voluntad De Dios Nació para la gloria de Dios Para traernos paz Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra Paz entre los hombres Nosotros no tenemos que escoger entre una cosa y la otra Porque una cosa sucede por causa de la otra No tengo una vez más el versículo 11 del capítulo 2 Os ha nacido hoy ¿Vieron eso? El ángel no le dice a los pastores Les tengo una buena noticia Le nació un niño a María No No, 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 no La buena noticia Es que ese niño había nacido para ellos Os ha nacido hoy Para ustedes y para nosotros obviamente En la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Recuerda la profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6 Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Ese niño Era Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Y nos ha nacido a nosotros Él es el príncipe de paz Que vino a traernos paz Lo dilatado de su imperio y la paz No tendrán límite Dice el versículo 7 de Isaías capítulo 6 9 perdón Y la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera El aumento de su soberanía y de la paz No tendrán fin El Señor Jesucristo vino a ofrecer una paz verdadera y permanente Porque es una paz que no depende de nuestras circunstancias Es una paz que depende del hecho de que nosotros hemos sido reconciliados con Dios ¿Qué tipo de paz es esta? Es la paz con Dios que nos permite experimentar la paz de Dios Es la paz con Dios Que nos permite experimentar la paz de Dios ¿Tú escuchaste eso mi amado hermano? Mi amada hermana Cristo vino al mundo Para que nosotros podamos disfrutar De esa paz con Dios Que trae como resultado Experimentar en nuestros corazones la paz de Dios Varias veces en el Nuevo Testamento Se dice que nuestro Dios es el Dios de paz Y ese Dios de paz Envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo A morir por nuestros pecados Para que ahora podamos ser perdonados Para que podamos ser declarados Justos en la presencia de Dios Sobre la base de la justicia perfecta de Cristo Sobre la base de la justicia perfecta de su Hijo Hemos dicho esto muchas veces Desde este púlpito lo vamos a seguir repitiendo Una y otra vez Mis hermanos la salvación es por obras Pero no por la tuya sino por la de Él Él hizo todo lo que había que hacer Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios Sin que tengamos que obrar Romanos capítulo 5 versículo 1 Hemos sido justificados por la fe Dice Pablo Y ahora tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por causa de la obra redentora de Jesús Dios dejó de ser nuestro enemigo Dios dejó de ser nuestro juez Y ahora es nuestro padre Su ira fue removida Nuestra rebeldía fue conquistada Para que ahora podamos disfrutar de paz con Dios Ya no somos enemigos Somos sus hijos Y una de las cosas extraordinarias que Dios hace con sus hijos Es permitirles disfrutar de su paz Independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor Cristo dijo a sus discípulos La noche antes de su crucifixión La paz Os dejo Mi paz Os doy ¿Cómo estaba Cristo La noche antes de su arresto? ¿Estaba sufriendo taquicardia? ¿Estaba angustiado? ¿Estaba lleno de ansiedad? Mi paz Os doy No os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Le dice a los discípulos Ni tengan miedo Todas las promesas de Dios Ahora son nuestras Mis hermanos ¿Saben por qué? Porque Cristo es nuestro Os ha nacido hoy Ese es el aspecto de la paz que el mundo no puede entender No se puede disfrutar de paz Mientras estemos separados del Dios de paz No se puede Eso no se resuelve con ansiolíticos No se puede disfrutar de paz Separados del Dios de paz Mientras el hombre continúe viviendo para su propia gloria En vez de vivir para la gloria de Dios Es completamente imposible que experimente paz Por eso les decía hace un momento Que nosotros no tenemos que escoger entre estos dos propósitos En lo tocante a la venida de nuestro Señor Jesucristo La gloria de Dios o la paz de Dios No Es la paz de Dios en la gloria de Dios Es la gloria de Dios en nuestra paz Dios es glorificado Nosotros somos bendecidos por la venida del Salvador Ahora vivimos para su gloria y disfrutamos de su paz Me encanta esta bendición de Pablo En Romanos 15 13 Y el Dios de esperanza Os llene de todo gozo y paz En el creer La Biblia usa la palabra llenar Para hablar de algo que nos controla El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Fue por medio de la fe que nosotros fuimos reconciliados con Dios Y ahora Pablo nos está diciendo que es por medio de esa misma fe Que nosotros podemos ahora ser llenos de todo gozo y paz En el creer Las promesas de Dios están allí mis hermanos Las promesas están allí para todos nosotros Pero sus hijos tenemos que apropiarnos de cada una de ellas En cada momento por medio de la fe Aquellos que tienen paz con Dios Serán continuamente atacados para que dejen de disfrutar la paz de Dios Todo el tiempo Nuestros corazones y mentes mis hermanos están bajo ataque Nuestros corazones y mentes están bajo asedio Para que nos llenemos de temor Para que nos llenemos de ansiedad ¿Qué debemos hacer? Bueno, escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 Por nada estéis afanosos ¿Y qué significa en griego la palabra nada? Eso mismo, nada Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús La paz de Dios No la paz que Dios da Simplemente Es la paz que tiene Dios Es la paz que caracteriza a Dios Dios vive en paz Dios vive en paz Y Él dice esa paz Los guardará Los protegerá Como un ejército a vuestro alrededor Es una paz Sobrenatural Es una paz Incomprensible Es una paz Que experimentamos Cuando podemos venir delante de la presencia de Él en oración Y echar todas nuestras ansiedades sobre Él Como dice Pedro Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros Pero hay algo más en este texto En este cántico Que no podemos pasar por alto Los ángeles dan gloria a Dios Porque ha traído paz en Cristo Sobre aquellos que Él ha hecho soberanamente Objeto de su favor ¿Vieron eso en el texto? Los ángeles no cantaron esa noche Gloria a Dios en las alturas Y paz a los hombres de buena voluntad El hombre es tan antropocéntrico El hombre está tan centrado en él mismo Que hasta cambió la Biblia para favorecerse Paz a los hombres de buena voluntad ¿Y dónde están esos hombres? En ninguna parte Porque no existen hombres de buena voluntad No, eso no es lo que el canto dice El canto dice Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Entre los hombres en quienes Él se complace O como dice otra traducción Aquellos en quienes descansa su favor Alguien dijo una vez Que todas las religiones del mundo Todas, todas Presentan al hombre tratando de alcanzar el favor de Dios Solo el cristianismo nos muestra a Dios alcanzando al hombre Por eso los ángeles no exaltan la buena voluntad del hombre Los ángeles exaltan la buena voluntad de Dios Mi amigo de no haber sido por la iniciativa de Dios No habría evangelio que predicar Spurgeon con su agudeza Y yo sé que para algunos que no están tan versados en teología Probablemente esto no va a ser entendido del todo Pero para beneficio de otros Spurgeon decía Los ángeles no eran arminianos No eran arminianos Que colocan en las manos del hombre La salvación Los ángeles colocan la salvación en las manos de Dios Porque ellos eran bíblicos Mi amigo de no haber sido por la iniciativa de Dios No habría evangelio No habría evangelio que predicar La salvación es del Señor Él la diseñó Él la llevó a cabo Él la aplica con el poder de su espíritu En los corazones de aquellos en quienes Él se complace Y por qué se complace en ellos Por su pura gracia No es por nada que haya en ti Ni haya en mí Dios En la eternidad pasada Por una razón que nosotros no conocemos Dios decidió por el puro afecto de su voluntad Escoger personas sobre las cuales Derramar su gracia Derramar su compasión Derramar su misericordia Y mi hermano, mi hermana Si tú eres creyente Tú eres uno de esos escogidos Y ahora Él ofrece libremente Esa gracia A todos los que creen en Cristo Estos son días de intercambio de regalo Mi amigo ¿Tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad Que alguna vez te han dado? Deja de confiar en ti mismo Y descansa únicamente En la obra de salvación Que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario Al que no conoció pecado por nosotros Dios a Él Lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios En Él En su buena voluntad Él decidió salvar Al hombre rebelde Pecador Al traidor de la peor clase A pesar del precio Que Él tendría que pagar Por nuestra salvación La encarnación Y la muerte De la persona A la que Él más amaba Su propio Hijo Nuestro Señor Jesucristo Y sobre la base De esa obra redentora Hoy ofrece salvación Por medio del mensaje Del Evangelio Para todo aquel que cree Mi amigo La salvación es únicamente por Cristo Es únicamente por gracia Es únicamente por medio De la fe El mensaje Del ángel A los pastores Antes del cántico No es otra cosa Que una presentación Condensada del Evangelio Os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo El Señor ¿Cuál es el mensaje? Dios envió Un salvador Porque el hombre Necesitaba ser salvado Ese salvador es Cristo Solo Cristo En quien debes confiar Para el perdón De todos tus pecados Y a quien debes Someterte Como Señor Os ha nacido hoy En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor En ningún otro Hay salvación Dice Pedro En Hechos 4 12 Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser Salvos Y yo te ruego Mi amigo En esta mañana No te vayas De este lugar Despreciando El regalo Extraordinario Que Dios Nos ha dado En Cristo No te vayas De aquí El eterno Se introdujo En el tiempo La plenitud De Dios En un bebé Como dice uno De nuestros himnos Asumiendo una naturaleza Humana Como la nuestra Con todo lo que eso Implica Para que pecadores Rebeldes No solo sean Perdonados Sino también Adoptados Como hijos Ven a Cristo Mi amigo En arrepentimiento Y fe Y ven ahora Ven ahora Para que por primera vez En tu vida Puedas experimentar La paz Con Dios Que trae como resultado La paz De Dios La paz La paz Con Dios Que trae como harbor El primer Con安全